Aprovechando que estamos en Guadalajara Vamos a cantar una canción que se grabó aquí mismo viejo Se hizo un mito todo con esta canción Entonces, yo sé que se la saben Y dice más o menos así Y claro que así sabemos que la van a cantar es fuerte A ver, dice Hace tiempo estaba Y por instante empecé a seguir y mis mensajes ignoraba Y ahora que miras te brillo en mí y en todas mis publicaciones Y andas preguntando por ahí y enviándome solicitudes Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós Echamos la cana al aire si tú quieres lo hacemos así Nos miramos un ratito, una botella y en la mejor swing Eras mi cruz y lo sabes bien, te lo informaron tus amigas Pero solo te reías de mí mientras una me pretendía Y ahora que miras te brillo en mí y en todas mis publicaciones Y andas preguntando por ahí y enviándome solicitudes Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós Echamos la cana al aire si tú quieres lo hacemos así Nos miramos un ratito, una botella y en la mejor swing Eres un crush de los temas originales 100% Que padre la cantaron, me dejan sin palabras Gracias por ver el video